¿Carlo quiere? No, o venda mucho y ven ¡Entre! Papi, adivina lo que te compre Oh, mi amor, ¿el qué? Un singular Ay, mi amor, gracias Yo también te hice un regalo Yo te compré Esa puta de gomita ¿Puedo drogarme sin usar drogas? ¿Puedo emborracharme sin tomar alcohol? ¿O puedo dormir con los ojos abiertos? Son de las tantas preguntas que nos hacemos cada uno de nosotros a diario Pero mi pregunta es ¿Puedo rebajar o perder peso sin hacer ejercicio? ¡Pues claro que sí! Si no es que me la bebo en té Me la bebo en pastillas O me la fumo Carlos, por eso no se fuma ¿Y por qué dice que tenés hierba? Lo que no mata en gorda Ansaga Carlos, ponte los audífonos que está durmiendo la niña Esa mujer fue para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tan pura, 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 pura Que tanto Tienes el tope, tope, tope Mire, mi mamá Te derrama, mamá Y me teme a mi Carlos, tengo una hora diciéndote que está durmiendo la niña Ya, Joanny, ya lo conecté Ya, tranquila ¿Cuál es el show ahora? ¿Cuál es el show ahora? Ya, ¿qué es lo que hay? Suave De lo que tú quieras Coge lo maduro Suave 2 3 4 20 31 Gracias por ver el video.